Recientemente hemos utilizado el vídeo de negociación que podéis encontrar en nuestro canal como contenido de uno de nuestros programas de desarrollo de competencias directivas. Estamos muy contentos de la acogida que ha tenido, pero algunos de los participantes nos decían que sería estupendo contar con algún caso práctico, algún caso de todos los días en el que veamos cómo plantear la negociación en función de esos ocho parámetros que considerábamos que eran importantes y a partir de los cuales podíamos definir cuál es nuestra propuesta y argumentarla. Así que no perdamos más tiempo. En concreto hoy vamos a aplicar las enseñanzas de negociación que recogíamos en el otro vídeo para ver cómo podemos negociar un alquiler. Imaginaos que tenéis una casa que queréis alquilarla, algo por otra parte, que parece ser que se está intentando promover entre las autoridades, entre la administración, tanto estatal como las comunidades autónomas, y con esa casa queremos alquilarla, nos hemos decidido a alquilarla, vamos a ver realmente cuáles son los aspectos que tenemos que tener en cuenta para hacer una buena negociación. Evidentemente no basta con poner un anuncio y tener en cuenta que negociar un alquiler no es como negociar una venta. En una venta es lo que se denomina una negociación de touch and go. Nos vamos a ver para vender la casa. Puede haber algunas cosas que son negociables, pero no muchas. En general no tiene nada que ver con un alquiler, porque en un alquiler de alguna manera estableces una relación con el inquilino, que por otra parte debe ser una negociación colaborativa, porque de lo que se trata es que la casa quede en el mejor estado posible una vez que han pasado los inquilinos por allí, con lo cual nos conviene que la relación sea amigable o que sea amistosa o al menos que sea respetuosa. Estoy seguro de que vosotros, cuando alquiláis, pues establecéis un precio de acuerdo al precio de mercado. En función de cómo de reformada esté la casa, pues podéis utilizar un precio de mercado un poco por arriba, un poco por abajo, pero eso fácilmente, consultando en los diferentes websites que hay en internet, lo vais a poder establecer fácilmente. Ahora de lo que se trata es de negociar, y posiblemente hay muchas condiciones que tenemos que tener en cuenta. Acordaos, cuando negociamos, no solamente negociamos un precio en la mayor parte de las cosas, con lo cual una de las primeras cosas que tendremos que tener en cuenta es ser conscientes de que vamos a negociar varios aspectos que van a hacer que finalmente, cuando cerremos ese acuerdo de alquiler, estemos más o menos contentos con el contrato que hemos firmado. Efectivamente, vamos a negociar muchas más cosas que un precio. Vamos a negociar, por ejemplo, la duración. Vamos a negociar qué gastos entran o no entran por parte del propietario de nosotros. Vamos a negociar el mobiliario. ¿Qué mobiliario tenemos que dejar o no dejar? Tenemos que negociar si hacemos alguna mejora antes de que entren los inquilinos o no. No, negociamos el mantenimiento, negociamos la fianza, condiciones especiales como, por ejemplo, si pueden entrar o no pueden entrar animales de compañía, gastos municipales, el seguro de pago, o si incluso los inquilinos van a poder subarrendar parcialmente la vivienda. Bien, estoy seguro que tenéis expectativas sobre todas estas cosas, que evidentemente las tendréis que ir poniendo sobre la mesa en función de los intereses que tenéis y en función de si veis que las necesidades y las posibilidades con algún inquilino de los que os interesa alquilarle la casa os conviene o no. Bien, pues acordaos, es que el objetivo debe estar en función de todos estos aspectos y también las condiciones. ¿Qué cosas son más importantes o menos importantes para vosotros? Y por supuesto, no se os olvide. Si vais a negociar varios, tenéis que estar muy coordinados, porque si no podemos llegar a meter la pata fácilmente. Recordad que había un elemento dentro de la negociación muy importante, que son los estándares, es decir, los usos del mercado, figuras de referencia que nos puedan dar información sobre las características del contrato al que vamos a llegar. Evidentemente tenemos que recoger aquellos estándares que nos interesen, que puede ser desde el precio del mercado, el precio de los alquileres en la zona, las condiciones en las que se suele alquilar, etc. Todas aquellas cosas que consideramos que son usos o referencias normales del mercado y que nos pueden beneficiar. Y yo siempre recomiendo que las conversaciones con los posibles inquilinos sean abiertas, distendidas. Esa es la mejor manera de que podamos realmente conocer sus necesidades. Cuántos son en la casa, si van a necesitar colegios cercanos o no van a necesitar colegios cercanos. Cuáles son los aspectos que le interesan y que podemos poner en valor. Si directamente lo único que hacemos es regatear, posiblemente estemos perdiendo oportunidades. Y claro, hay que hacer un cierto análisis de poder. ¿Cuál es nuestra situación frente a los posibles inquilinos? Hay más o menos oferta de alquileres en la zona, que nos pueda dar mayor o menor poder. Tenemos más o menos prisa. Eso nos da también más o menos poder. ¿Cuál es su historial de alquiler de otros pisos? Si realmente andan muy justos o menos justos en cuanto a plazos, en cuanto a dinero. Tendremos que observar si realmente podemos apretar un poco más o conviene por seguridad, por cautela, siempre y cuando nos gusten los inquilinos, en que no apretemos demasiado. Solo así, a través de ese intercambio de conversación, podremos llegar a saber si realmente es un acuerdo que nos interesa o no. Y por supuesto, meter más o menos prisa, porque acordaos que los tiempos, los plazos, es otra de las variables fundamentales en cualquier negociación. Podemos dejar pasar el tiempo si confiamos en que puedan aparecer nuevos inquilinos o que simplemente la dinámica del mercado de alquiler nos pueda favorecer. Por eso, y ese es el último de los aspectos que tenemos en cuenta, ¿cuál es el escenario? ¿Va a cambiar la ley de arrendamientos o no? ¿Va a subir o bajar el tipo de interés? ¿Puede hacer más o menos atractiva la compra en lugar del alquiler? ¿Van a construir viviendas de protección oficial cerca? Todos esos aspectos es lo que denominábamos en nuestro vídeo el escenario. También habría que tenerlo en cuenta. Bueno, y a partir de aquí, evidentemente, es cuando podemos formular propuestas o contrapropuestas y podremos también argumentar en qué basamos esas propuestas. Siempre conviene tener un paracaídas puesto. En el momento que lancemos alguna propuesta que pensemos que puede ser atrevida, pensar que en un momento determinado, si nos invalidan los argumentos que la soportan o si simplemente estamos poniendo en jaque a un inquilino que nos pueda realmente interesar que se quede porque nos da fiabilidad, pues a lo mejor lo que hay es que siempre que lanzamos una propuesta un poco arriesgada, tener preparada cuál puede ser la salida de esa propuesta si no es bien recogida, ¿de acuerdo? Como siempre, ya sabéis, estamos aquí para ayudaros. Cualquier duda o consulta sobre este tema o algunos otros temas de nuestro canal, ya sabéis dónde los tenéis. Aquí, por cierto, os vamos a dejar algunas recomendaciones de otros vídeos que quizá os puedan interesar relacionados con este tema que estamos viendo hoy.